¿Qué gusto estar en Miami y encontrarme con semejante actor? Robertico, un placer de verdad verte de nuevo. El público te necesitaba. Mira dónde estás, Robertico, en Miami. Lo puedes venir a ver en vivo ahora en Papá Frito. Exactamente, sí. Todos los viernes, sábados y domingos estamos aquí en el Teatro Ocho en una comedia muy, muy, muy divertida. Yo, bueno, la hago todas las noches y la veo y me río mucho. Tengo la suerte de estar compartiéndome con estos dos actores que son excelentes. De nuestra generación, ¿verdad? Sí, no, yo soy un poquito más joven que ellos. Yo he aprendido mucho de ellos, la verdad. No, son muy buenos actores. Son muy jóvenes, pero son muy buenos actores. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia aquí en el Teatro Ocho? Esta sala yo la estaba viendo, una sala espectacular. ¿Te pasa lo mismo? Es una... ¿Te acuerdas de decir que es un honor para ti trabajar con mi? Ya lo dije, ya lo dije, muchachito. La verdad es que es una sala, es que es una de las pocas salas de teatro que se usan para hacer teatro. Porque el trailer es un buen espacio, pero como cine realmente. Entonces es un lugar donde uno tiene que usar audio. Y aquí uno está haciendo teatro de verdad, tiene muy buena acústica. El público que hay también es público de teatro. Se divierte, lo pasa muy bien. A mí me encanta esta sala, de verdad. Y además, ¿cómo es eso de tomarte un avión para aquí y un avión para allá? Eso es la vida del artista. Uno tiene que estar donde pueda estar. Y precisamente como tengo un trabajo en las redes que me permite serlo desde cualquier lugar, bueno, pues voy aquí, estoy allá. Si Yurnel me propone algo, vengo y lo hago y estamos así. Hay que trabajar. Oye, es muy exigente Yurnel para los castings, digo, para entregar mi hoja de vida. No, chico, no, no, no. Él es un tipo bastante asequible, sí. Igual, igual, no sé, te invita a comer o algo, pero es un tipo bastante asequible. Ah, paga todo. No, 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 paga todo. Tienes que invitar tú. Ah. Bueno, muchas gracias de verdad por verte. Sigue con la familia Pérez, que nos encanta. Y muy bien eso que están haciendo en redes. Porque además, tú viste que ahora el teatro se promociona por Instagram. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, al final tienes una plataforma que te ayuda a promocionar lo que haces, que es lo que te gusta hacer. Y eso es lo bueno que tiene este trabajo. Una cosa alimenta a la otra. Bueno. Muchos éxitos y te queremos ver en muchas más obras de teatro. Muchísimas gracias. ¿Nos quieres adelantar algo de lo que se viene? Algo, alguito. Bueno, les puedo decir que vamos probablemente a hacer otra obra de teatro aquí en este mismo lugar y juntemos una con la otra. Y a partir de ahí que el director lo diga. Bien, anótenme que vengo a verlos, vengo a verlos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.